Esto es Mazamitla TUD EXPRESS Disculpen la voz, ya tenía mucho tiempo sin subir material pero pues aquí en Fónico les muestro este pueblo mágico Estoy acompañado de una persona muy especial para mí Es él Quería hacer un adelanto, este viaje es un viaje corto es un viaje de un solo día En caso si me falta algo todos lo van a encontrar en la parte de mi blog Vamos a seguir conociendo este bello pueblo mágico jalisciense Bye! Para saber cómo llegar aquí desde Guadalajara da click en el enlace que te aparece aquí en la parte de arriba Y comenzamos el recorrido aquí en la plaza principal con la parroquia de San Cristóbal símbolo de Mazamitla es de estilo ecléctico con influencia china por eso sus torres parecen pagodas tiene los colores característicos de Mazamitla que es blanco y rojo y su interior, aunque austero, vale la pena visitar al igual que la sacristía que está en la parte de abajo como les dije en la plaza principal les voy a presentar a una persona muy especial que está ahorita a mi lado izquierda ¿Qué onda? Alias Chucho Alias Chucho, Chuchini y todas sus derivaciones y ahora viene acompañándome aquí a recorrer este bonito pueblo jalisciense pues vamos a ir al fraccionamiento los casos hay una cascada está en medio del bosque entonces para que se los cuento mejor se los muestro vamos para allá vale, adiós uno de los placeres del pueblo mágico de Mazamitla recorre todas sus calles la arquitectura típica de paredes blancas con tejabanes en marco de madera la verdad es que es fascinante y si son como nosotros de pata de perro les recomendamos caminar hacia la cascada desde la plaza principal que son 60 minutos de ver casitas de adobe calles empedradas pequeñas cafeterías y taquerías caseras además de las bellas vistas naturales que ofrece el camino sinceramente lo van a amar vamos rumbo a la cascada del salto uno de los principales atractivos de este pueblo mágico estamos caminando en el fraccionamiento de los casos he andado cayendo venga aquí con Jesús acabaste aparecido este lugar la verdad es que estaba increíble bueno a mi parecer era el pues a mi se me ha hecho super hermoso el lugar la verdad es que es un lugar turístico para que visiten chicos los esperamos aquí a que venga porque la verdad hay tanta belleza que no sabe uno a donde mirar y ya lo saben es una caminata de unos 2 kilómetros no es mucho y pues observar una naturaleza increíble y en esta temporada de lluvias es excelente por fin llegamos a la cascada del salto en los casos vean la maravilla el lugar que estamos aquí nos terminó agarrando la lluvia aquí en la cascada de verdad y no y sin paraguas vean por fin se quito la lluvia bueno un poquito pero resulta que se ha caído bueno a las cosas terminamos viendo una cascada duvalín es una de chocolate y otra de valluvia ya por fin la lluvia nos dejó salir teniamos morir nada vámonos de aquí la pared para ir de regreso al pueblo un rincón aquí también en el proactivamento de los casos que es el arroyo encantado el arroyo encantado que es donde estamos está bonito no? está muy padre está chiquito pero es un espacio encantador y ahorita se los muertos vayan a ver estamos de vuelta ya con las conclusiones de este viaje el viaje fue muy, muy, muy bello desgraciadamente el clima no nos favoreció hubo bastante lluvia si lo disfrutamos si claro si estuvo bastante bien pero se nos faltó el mirador por ejemplo que se los voy a dejar en la parte de aquí de abajo en la parte de aquí de abajo en que parte se encuentra y pues digamos que te pareció el lugar la verdad es que tiene muchísimas cosas que hacer aquí en Mazamitla pueden rentar cuatrimotos pueden ir en cabalgata pueden rentar una cabaña ir en tirolesa bueno un fin de actividades claro si llegan a pernotar aquí en el pueblo si no lo llegan a hacer pues como nosotros que fue un viaje express nos van a hacer conocer el lugar y darlos efectivos y ya se los mostramos vaya y un lugar con muchísimo folclor mucha comida muy rica precios la verdad bastante razonables entonces Mazamitla es un buen lugar para que ustedes visiten igual con su pareja o con la persona que más quieran exacto entonces nos vemos muy pronto denle like suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente viaje muy, muy pronto chao